El Consejo de Administración de la Empresa Municipal Intesa abordó en su última reunión la propuesta realizada por la Junta de Gobierno Local y acordó iniciar la redacción de la documentación necesaria para sacar a concurso el encargo de un estudio para la implantación del tranvía en Elche. Un documento que prestará especial atención a las alternativas de trazado por el interior de la ciudad, así como a los ramales alternativos con conexión a las zonas de interior. El concejal de Transportes, Antonio Amorós, ha considerado un despropósito la propuesta lanzada por el Partido Popular en torno a la implantación de un trolebus guiado que recuerda que no ha dado buenos resultados en ciudades como Castellón e incluso Las Vegas. Amorós les acusa de pretender marginar a Elche, convirtiéndola en una ciudad de segunda de la comunidad valenciana, mientras que sí defienden el tranvía en las ciudades en las que gobierna el Partido Popular, como es el caso de Valencia y Alicante. Por ello lamenta las presiones realizadas por el grupo de la oposición para impedir la implantación del tranvía, un servicio que califica de moderno, ágil, eficaz y ecológico.